...de besarte, los que no me han dejado comenzar ...hacer sobre tu cuento, lo solo de ti ...me no sabes por la de ti ... ...me no te he soñado 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 ... ...de besarte a ti ... ...me no te he soñado ... ...y cantando mis sentidos ... ...y soñando contigo ... ...recordando ... ...no te he soñado ... ...y cantando mis sentidos ... ...me no te he soñado ... ...me no te he soñado ... ...y cantar mis sentidos ... De besarte a ti, de la cabeza, de mis sentidos Y soñando contigo, recordando, no lo vi Y soñando contigo, recordando, no lo vi